Compañeros en Estudios, en la capital de la República, HCH Noticias, desde Monte de Dios, Ciguatepeque. Aquí colindamos con varios municipios, acceso al Lago de Yojoa, acceso a Octavloabé, a Ciguatepeque, a Meambar y a varias comunidades. Estamos con Don Juan Márquez, Don Juan Márquez, productor de café de esta zona. Lamentable lo que ha sucedido en temporada de pandemia, con las tormentas y enfermedades que vienen a raíz de las mismas para las fincas de café. Porque comenzamos con las pérdidas que han tenido ustedes a raíz de las tormentas por la destrucción de calles y derrumbes en esta zona. Sí, correctamente. Por ejemplo, después de la pandemia nos vinieron los huracanes. Y conforme a eso, hemos tenido ruinas en las fincas como un 40%. La verdad que nos ha afectado mucho el ojo de gallo. La primera rebusca que le hicimos nosotros se cayó porque no teníamos gente y por la lluvia. Y después venimos con las carreteras que nos destruyeron todas. Por ejemplo, ahorita tenemos la zona de jardines para Río Bonito. Desafortunadamente ahorita pedimos si nadie nos quiere ayudar. Reconocemos que esta fue una emergencia, fue una sorpresa que nos dio el tiempo a la naturaleza. No está enmarcada dentro del presupuesto nacional de la República. Pero sí creo que por emergencia el gobierno podía hacer algo por nosotros como productores. Que olvidemos el turismo que tanta fama le dan para los ricos. Lo que queremos es que nos ayuden nosotros como productores. Porque nosotros somos los que le damos de comer al pueblo hondureño con nuestra producción, nuestro maíz, café y todo. La realidad es que a la hora y a la hora no los dejan por un lado, no los aceptan y ninguna propuesta que les ponemos de crédito y todo eso. La realidad es que necesitamos un gobierno que nos apoye en todo aspecto. Vamos de los diputados y nos desconocen nuestra presencia. A pesar de que como ciudadanos nos asiste un derecho de vivir como la gente. Pero ellos nos ocupan solamente para el voto. De ahí nos desprecian. Nos miran de menos. Cuando vienen a las campañas políticas los tienden la manito. Ahí van como amigos. Ya después cierran los ríos del carro y cabalderos. La realidad es que lo que queremos es que un gobierno que nos dé respuesta al sector productor. Para que tengamos un gobierno de exportación. Exportar nuestro producto y que también sea un gobierno de desarrollo nacional. Que ya no hablemos de tanta corrupción. Que no hablemos de tantos convenios internacionales que nos afectan. Como la energía de Honduras que nos tiene ya en la ruina directamente. Hay gente que deja de comer por pagar la energía eléctrica. Porque subió el 1500%. La realidad. Y hablamos del café. Pues gracias a Dios ahorita el mercado nos está ayudando un poquito. Pero tenemos el problema que es el traslado del café a los beneficios. Y nosotros pues nos sentimos desprotegidos del gobierno, de las municipalidades. Y de todo lo que se nombra gobierno parece que estamos en un estado fallido. Así como estamos la realidad. No tenemos a quien dirigirnos, a quien hablar, nada porque no los escuchan. Porque todo lo que se hace, se hace todo sobrevalorado. La realidad es que queremos un gobierno que ya no haya tanta corrupción. Que ya no haya tantos tratos fuera de lo normal. Porque imagínense los hospitales móviles que decían, hasta se quiebran en los carros de ahí, va. Qué desgracia en nuestro país no haya un gobierno que responda a las relaciones humanas que debemos tener como ciudadanos nosotros como personas que vivimos en este país. Muchísimas gracias, don Juan Márquez, productor de café de la zona de Monte de Dios. Y bueno, imagínense, qué bueno que usted habló en resumido todo lo importante. De los productores de café, problemas de país, problemas de exportación, problemas de turismo. Y miren, esto que tenemos a nuestras espaldas es el problema del ojo de gallo. Estas fincas de café prácticamente están en un 80% destruidas con el ojo de gallo. Para HCH Televisión Digital, desde la zona de Monte de Dios, retornamos a estudios de HCH Noticias, les informó Ricardo Castro. Bueno, como él, hay miles de personas que han quedado también en la calle. Han quedado en la calle, han perdido sus negocios, han perdido el poquito capital que han tenido, han perdido sus viviendas. La situación en nuestro país es terrible.